... Muy impactante la tormenta de granizo y agua sobre Mendoza ayer en la tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde, lo que veías primero era un shopping en la ciudad de Mendoza, uno de los principales, se desmoronó parte del techo y empezó a entrar agua, había mucha gente en ese momento, 4 de la tarde, un shopping muy concurrido y realmente fue un momento de mucha angustia. Saliendo de allí, el granizo fue tema central, fíjate cómo en algunos lugares se había acumulado, se veía bastante blanco, granizo grande, mediano y además en una cantidad importante. El granizo acumulado, los daños generados por el granizo en algunos vehículos, la gente que buscaba, fíjate, se trataba de meter, pensá que era a las 4 de la tarde, pleno movimiento, horario pico si querés, de salida, de regreso a casa, ir a buscar a los chicos en el colegio. Y que tomó a todos de imprevisto, también alerta amarillo que no anunciaba que iba a tener estas características la tormenta. No, tan fuerte no, mirá cómo la gente buscaba refugio para los vehículos del granizo, refugiarse en las situaciones de servicio, había barrios inundados, se cortó la energía eléctrica, un desastre la tormenta ayer en Mendoza. Mirá las calles, cómo se inundaban, se transformaban en ríos, la gente se arruinaba, mirá esa imagen, es impresionante, los autos quedaban allí a la deriva, flotando, situaciones de mucha angustia, algunos intentaban pasar en algunos lugares donde creían que podían. Fíjate cómo la imagen se va de una inundación al granizo, del granizo a la inundación. Parece que estuvieran circulando por el río. Te lo dije. No, 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 dice, quiero ayudarle a la señora. Ay, no. Bueno, mirá, el auto ahí empieza como a flotar. Mirá, ahí se queda el jeje. Eso es un momento tremendo, ¿no? Por ahí el que lo ve de afuera le causa gracia, pero sabés que... Desesperante, desesperante, te vas a flotar, el auto se llena de agua, el motor se detiene. Quedás a la deriva. Sí, bueno, difícil abrir la puerta, es muy complicado, tenés que esperar que te vayan a sacar de ahí, por supuesto, el vehículo. Después es difícil de recuperar. Bueno, de esos casos había muchísimos ayer en la tarde en Mendoza. ¿La vea la boya o no? Sí, es una boya. Sí, esa.